Si probando que tal, muy buenos días amigos como están, espero estén muy bien aquí Un día más en su canal Conan Gaming World, tenemos un nuevo video el día de hoy Vamos a ver que ha puesto EA Sports dentro de su maravilloso juego Son las 12 así que, pues nada, yo estoy a punto, a punto, a puntito de ya Ojo que puso a Jackie Williams y a Cavani señores Que las predicciones están a tope de los muchachos que están aquí en Conan Gaming World Que entran al directo y dicen Conan, para que nos hacemos tontos, ya sabemos que vamos a poner, no? Ya sabemos que van a poner mejor dicho Y acertaron Cavani Futmas e Iñaki Williams Futmas Vamos a analizar que trae de nuevo estos jugadores Que atributos le bustearon y sobre todo vale la pena hacérselos o no Así que antes de pasar a ver los jugadores, vamos a ver los objetivos destacados de este día A ver si tenemos por ahí algo interesante Objetivos diarios, bueno esto ya estaría desde hace un poquito Futmas, cambios de ídolos, squad battles, creo que no hay nada No, no hay nada de momento Estoy así, así de nada De poder por fin canjear alguno de estos tres Me faltan mil puntitos, a ver si lo logro conseguir Tengo dos días, 22 horas Y bien amigos, pues aquí lo tenemos, no? Iñaki Williams y a Ailinson Cavani Vamos primeramente a ver que piden por Iñaki Williams Piden una plantilla Y la plantilla que están pidiendo básicamente consta de lo siguiente Están pidiendo jugadores de la Liga Santander mínimo 1 Jugadores de equipo de la semana mínimo 2 Bueno, equipo de la semana por metedores mínimo 2 O sea, one to watch Calificación global del equipo mínimo 84 Y química del equipo 75 Eh, pues no está mal ¿Cuánto le calculas? ¿Unos qué? ¿Unos 80k? ¿Menos? ¿100k? ¿80k? ¿Menos, no? Lo malo de Iñaki Williams Creo que es su pierna débil, ¿no? Entonces, pie débil Tiene dos de pie débil Tiene cuatro de filigranas Pero tiene dos de pie débil Vamos a ver qué tiene esta carta Ritmo 96 Tiros 83 Pases 76 Regato 82 Defensa 43 Y físico 84 De lo más destacable aquí ¿Qué podemos comentar? El ritmo, ¿no? Yo creo que el ritmo El tema tiros, pues bueno Está bien Creo que tiene buena posición de ataque Buenos remates Buena fuerza de tiro Aunque carece un poquito de tiros largos Boleas y penales Que bueno, para penales Podríamos usar otra carta En pases también hay un poquito de carencias ¿No? Tiene ahí un poquito Bajo lo que es el pase corto Bueno, aunque es delantero centro No afecta mucho aquí Pero bueno Lo comentamos, ¿no? Tenemos 76 en pase Regates Tenemos una agilidad de 82 A pesar de que Tal vez no tenga mucho Mucho Este Balance Y no hay 82 en agilidad Que no lo hace tampoco Tan súper súper Atractivo Ya que como sabes Aquí en FIFA Ultimate Team Pues la verdad La agilidad para voltearse Y hacer esto Y aquí Es muy importante Si de por sí la conexión Luego va mal Ahora imagínate Tener una grúa Entonces Agilidad 82 Bueno, ok Está entre comillas bien Balance Lo que no me gusta es el balance Tiene 65 en balance Ya sabes que es la El tema de la Del equilibrio, ¿no? No sé yo La verdad que No sé No sé Sinceramente La veo bien La veo bien Pero El balance Me hace un poco aquí De ruido, ¿no? Con postura 79 También hay como que No me gusta mucho En físico Tenemos un buen físico Salto 90 Energía 84 Fuerza 87 Y agresividad 74 Cabeció 74 Está bien Digo, no lo veo tan mal Aquí en este apartado Lo veo bien Sin embargo, bueno Mis opiniones ahí están Tú te lo vas a hacer No lo sé Coméntalo Y tenemos por último A Edinson Cavani Mucha gente sabe que Bueno, que soy del PSG Me gusta el Paris Saint Germain Me han preguntado Mis amigos Si pienso hacerme A Edinson Cavani La verdad que no No me lo pienso hacer Sinceramente ¿Por qué? Porque la verdad No lo voy a usar Ni para coleccionarlo O sea No siento que valga la pena Hacerme a Cavani Sinceramente No lo voy a usar O no sé No sé Dependiendo de lo Bueno, no sé si me anime No creo A ver, pide Jugadores del PSG Mínimo 1 Jugadores del equipo De la semana Mínimo 2 O FUT Champions ¿No? Calificación global Del equipo Mínimo 83 Bueno, tampoco Esa tan mal O sea No, no esa tan mal Es que Sabes Y ahí sabe que Esta carta Quien se la haga La verdad Es como para coleccionable Porque sinceramente No sé Si sea buena opción A lo mejor Con un motor No sé Ponerle ahí un motor Para que le suba el ritmo Le suba el pase Le suba el regate Pero bueno Vamos a ver sus números Tenemos a Edinson Cavani ¿No? Ritmo 77 Lo que te digo ¿No? Un poquito débil Ahí el ritmo Tiros Bueno Los tiros Bastante bien Creo que aquí No tenemos problema En tiros En pase tenemos 73 Creo que incluso Tenemos un poquito Menos de pase Que Iñaki Si no me equivoco Iñaki ¿Cuánto tiene en pase? Tiene 76 Imagínate O sea Carencias en pase Muchachos Visión 78 Haciendo 70 Tiro libre 77 Pase corto 79 Y lo demás 52 78 Bueno Regate amigos A ver aquí está Digo Si me estaba yo quejando De Iñaki Williams Aquí estamos un poquito peor En el tema balance Y agilidad ¿No? Es aquí por lo que yo sufro Mucho a veces amigos Entonces Te digo Por esa parte Lo veo complicado ¿No? Pero tenemos ahí los números Que no engañan Así como dice cracks Los números no mienten Los números no engañan Bueno Como dice Cristiano Mejor dicho ¿No? Y ahí esa frase Se la propio cracks Bueno Físico 84 Salto 89 Energía 92 Aquí no tenemos Nada de problema Creo que está muy bien Pero el tema Que sí me hace ruido Es el tema balance Y el tema En general El regate ¿No? Lo demás está bien Creo que no lo veo Mucho problema Pero te digo O sea Soy muy Mamoncito Si quieres llamarlo así En el tema regate Y en el tema Específicamente Balance y agilidad Pero bueno Edinson Cavani Ya veré después Ahorita en un ratito más Si me conviene Hacérmelo por Por las risas Para coleccionar Y tal O de plano O de plano mejor Sabes Digo Mejor no O no sé Estoy muy indeciso Estoy muy indeciso La verdad Ya veré cuánto cuesta Hacerme este Edinson Cavani Yo de momento No lo veo tan caro Por lo que pido No lo veo nada caro Y bueno amigos Pues creo que Básicamente es todo Por el día de hoy Tenemos un Iñaki Williams De préstamo Por si alguien lo quiere probar Creo que no tenemos Edinson Cavani De préstamo No lo sé Porque No lo pusieron Pero bueno Ahí es Ahí es lo que hay Muchachos La verdad Perdón amigos Perdón Sé que detuve abruptamente El video Es que la verdad No me había dado cuenta De que había otro SBC Diego Carlos Este SBC De hecho me lo dijo Sam Yo no sabía Diego Carlos Europa League Camino a la final Correcto Ya traducido Lo entendemos todos ¿No? Diego Carlos Medio 84 Del Sevilla Mis hermanos ¿Qué pide por este men? A ver Pide dos plantillas La primera es una plantilla De la liga Y está pidiendo jugadores De la liga Santander Mínimo uno Calificación 83 Y química 75 Nos da un paga De jugadores premium Electrum Pues nada mal Y la segunda Es una plantilla De brasileiros Prácticamente Te pide un brasileiro Calificación 84 Y química 70 ¿Cómo la ves? ¿Cómo cuánto sale? Como unas ¿Qué te gusta? ¿Unas 80k? ¿Eh no? ¿100k? Yo soy malísimo Para calcularle bro Pero no está muy caro O sea no se ve tan mal Simplemente que Bueno Habría que checar Si convendría Hacérselo En cuestión de dos cosas Si aspira A llegar muy lejos O simplemente Por que la carta Está linda ¿No? La tiene números Interesantes No está tan mal O sea tiene 80 A ritmo 83 defensa 84 físico Creo que no está Nada mal De hecho la podemos ver Aquí a continuación Tenemos Piedébil 4 estrellas Nada mal Y filigranas 3 Mira nada mal Nivel de esfuerzo Medio Y elevado En defensivo La veo bien No me desagrada Para nada Te lo digo de cuates No me desagrada Para nada Vamos al tema De atributos Específicos Como puedes ver En tu pantalla Ahí están detallados Me llama la atención Muchísimo El tema de Percepción defensiva 85 Entradas 85 Intercepciones 79 Cabezo 79 Salto 85 Fuerza 90 Agresividad 86 Bueno está bien Está ahí Está como que Bueno está En su punto Digamos Asequible Pero bueno Habría que ver Si aspira al Sevilla Yo creo que Mira la carta No se ve mal Si llega a avanzar El Sevilla Puede ser que esta carta Se ponga muchísimo Más interesante Sin embargo Pues como he dicho Anteriormente Los números Ahí están Los dejo En pantalla Para que tú puedas Verlos con Determinación Y con cuidado Y bueno amigos Pues hasta aquí El video del día de hoy Espero que te haya gustado Espero que te haya entretenido Si te gustó Dale like Suscríbete Y ya sabes que te espero Todos los días A las 9 de la noche En Twitch La pasamos muy bien Agradezco mucho El apoyo de la gente Que ha estado apoyando El canal En la nochecita Me da mucho gusto Compartir con ustedes Que ya somos 31 suscriptores En el canal Eso es algo Que para mi Significa muchísimo Muchísimo No tienes idea Cómo 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 Esto importa mucho Ahorita en esto de Twitch Que me está gustando Me encanta La verdad que Estoy muy agradecido Con todos La verdad muchachos Muchas gracias No tengo palabras Para decir Cuán agradecido estoy Ya saben amigos Que yo soy Conan Eres el sí Ustedes son mis bros Y juntos somos Conan Game World Nos vemos al ratito 9 de la noche Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo ¡Gracias!